Diego, Pueblo Chico siempre tiene sorpresas, en este caso el anuncio que comienza a abrir también los domingos al mediodía. Bueno, qué tal, buenos días Víctor. Sí, así es, arrancamos domingo al mediodía con parrilla, con pasta, con platos innovadores, por llamarlo de alguna forma. Le damos la oportunidad a la gente de tener una opción más para su domingo al mediodía. Bien, es una opción interesante, ¿no? Teniendo en cuenta que mucha gente los domingos quiere descansar o quiere dormir hasta más tarde, entonces tiene la opción de venir a almorzar teniendo todo preparado. Así es, lo que le damos es la posibilidad, como decís vos, que pueda estar tranquila, que venga a disfrutar un grato momento con familia, con amigos, y de paso se ahorra el trabajito de la cocina. Los domingos al mediodía, ¿hay algún menú extra o es el que encontramos habitualmente? Mirá, vamos a trabajar con la carta habitual, vamos a reforzar tema pasta, que domingo pasta y salsa van de la mano, y parrilla, que generalmente no se trabaja al mediodía. Es la novedad, por llamarlo de alguna forma. Bien, los domingos, ¿a partir de qué hora y hasta qué hora? Domingo, desde las 11 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde, hora de cierre. Lo que no se va a trabajar, aclaro por la duda, menos ejecutivo, que eso sigue siendo de lunes a viernes, toda la semana. Bien, además del domingo, ¿cuál es el horario habitual de apertura de Pueblo Chico de lunes a sábado? De lunes a sábado, por la mañana, a partir de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, cocina a 2 y media. Bien, ¿por la noche? Por la noche, de miércoles a domingo, desde las 7 de la tarde hasta el horario de cierre. Bien. ¿Se puede pagar con tarjeta, transferencia? Sí, tarjeta, transferencia, mercado pago, no hay ningún inconveniente por eso. Bueno, ¿para los domingos es necesario reservar con anticipación? Y sería lo ideal por una cuestión de evitarse la molestia, por ahí de conseguir el lugar o estar medio, llegar sobre la hora y estar medio justo. Bien. Lo pueden hacer al 3-400-49-8494, llamadas o pueden enviar WhatsApp. Los pedidos a sí mismos también se pueden hacer por llamada o por WhatsApp. Bien, muchísimas gracias y éxitos. Bueno, muchas gracias a ustedes.